Experimenta y disfruta de un merecido descanso en el Hotel San Francisco de Lariari. Cambia tu vida en un entorno romántico junto a tu pareja. Confortables habitaciones con baño privado, aire acondicionado, televisión, wifi, minibar, lavandería, restaurante, panadería, heladería y parqueadero. Reservaciones al 658-5867 y 312-324-3243. Visítanos en la carrera 15-14-29 a media cuadra del Parque Principal de Granada Meta. Hotel San Francisco de Lariari, sitio exclusivo para ti.